Día a día, vecina, vecino, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Todos lindos? Buen día. Bueno, hoy es un día muy especial. ¿Por? Porque recién decían que quedaron algunos conjuntos fuera de la segunda rueda para los que somos carnavaleros. La martingala, la araca, la cana, la clave, la margarita y fantoches. Un saludo grande para todos ellos y un homenaje en esta canción de Araca para todos a redoblar el esfuerzo y el carnaval que viene otra vez ahí. Vamos arriba. Y no terminó el carnaval, muchachos, ¿eh? Vamos arriba con ustedes. ¿Me acompañan? Obvio. Araca, la muda, compañera de un pueblo que construye cruce en la verdadera. Nace carnaval nuestro destino porque posee futuro por el mismo camino. ¡Oh, eh! La buena ogancia es una flor que a marchita y pensó a arrojar nunca vivirá como un mendigo que a la libertad. Bien ahí, para todos. Para todos los que están adentro, los que están afuera, carnaval sigue. Vamos arriba a los tablados, vamos arriba a la gente. Ahí tenemos noticias. Y eso que todavía no empezó el asado, porque esto es para cuando está terminando el asado ya. Esta canción es cuando está terminando el asado. Sí, sí, cuando ya el nivel de alcohol en sangre es importante. Es cierto, es cierto. Y siguen las uruguayeses. Mirá, empieza el fútbol uruguayo. Ayer se hizo el Pistur. Vamos, vamos. Un cierre de verano. El emocionante, el emocionante fútbol uruguayo. Sí, ¿viste la que se mandaron? ¿Qué? El cuarto día, la cuarta fecha es el clásico, porque fue con el sorteo. 8 de marzo. 8 de marzo. Ese día, el día después toca no sé qué banda. Marunfay. Barufaldi, toca Barufaldi. No, Marunfay. En el Estadio Centenario toca Barufaldi. Entonces no pueden jugarlo en el Estadio Centenario. En serio, no. Y ya están pensando, che, ¿dónde lo jugamos? ¿Qué hacemos? Ya van los dirigentes, lío. Fútbol uruguayo. ¡Fútbol uruguayo, va! ¡Fútbol uruguayo, va! La fe, que lo... La fe, que lo... Qué tremendo. Claro, que lo jueguen ante la arena, que lo jueguen. Bueno, ¿viste la que salió en el diario hoy? No. Martínez gastó, en la campaña electoral, Daniel Martínez gastó tres veces más que en la calle Pou. ¿Ya anda? Sí, pero con unos resultados. Gastó, pero... ¿La rompió? Sí, 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 la chanchilla. Ocho palos verdes más que el otro. ¿Cuánto gasta en la campaña electoral, papá? ¿De dónde salió toda esa plata? ¿De dónde sale la plata? Y después la gente de esos que piden medicamentos especiales no le dan, le andan retaseando, y estos se gastan... ¿Ves? ¿Ese 600 mil millones de dólares? Es tremendo. Escuchame. Bueno, ocho millones. Mieres fue el único que perdió dinero en las elecciones según las rendiciones. Y todavía queda algún cartelito por la ciudad. Eran 30 días que tenían para levantar. Sí, eran 30 días, ¿verdad? Mieres fue el único que perdió dinero en la campaña. ¿Ah, sí? No solo dinero, Mieres perdió todo lo que había para perder en la campaña. No perdió la mujer porque Dios es grande, mirá lo que te dice. Qué poco que gastó Salles. ¿Salles? Porque hoy escuché doble clic de mañana. Sí, ya sé. Salles, ya... No, no, no. Dejála ahí, dejála ahí. Dejála ahí. ¿Cuánto? 600 dólares. 600 dólares. Te la jugaste, Salles, ¿eh? Qué desprendido que sos, Salles, mano abierta. No, pero aparte... Y bueno, es independiente. Entonces ahí no hay nadie que ponga. Sí, Mieres también es independiente. Y ese gasto. Pero lo apoyaron. ¿La apoyaron? ¿La Mieres? Sí, para la campaña sí. Sí. Claro, claro, por lo voto que recibe. Bueno, ¿cómo hizo Parásito para ganar los Oscars? ¿Cómo hizo Parásito? No sé, no tengo idea, pero ¿qué? ¿Qué? Lo que nos perdimos en el cine nacional con esta película, el cine uruguayo. ¿Vos sabés todos los papeles protagónicos que hay de Parásito acá? Hay actores con experiencia. O sea, yo hubiera sido un protagónico ahí, un Parásito. Vamos, el protagónico. Y te digo, vas a la... No, no voy a dar nombres. Bueno. La Rañaga se reunió con los nuevos jefes de policía, Marianita. Quedate tranquila. Que ya hubo una reunión. La Rañaga se reunió con los futuros jefes de policía. Y estos son los tres lineamientos que le dio. A ver. En primer lugar, mencionó que hay que dar la cara. Opa. ¿Entendés? Que el policía no ojete, sino que dé la cara. ¿Qué? Además, le pidió tener un despliegue territorial permanente en todo el departamento. Bien ahí. Bien ahí, Jorge. Y finalmente, le pidió resultados. Y ahí, un milico que estaba le dice, ¿qué resultados? Escúcheme, Sargento González. ¿Qué resultados pueden ser? Los resultados de un examen de orina, sangre, un eletro. Resultados. Y si tienen buenos resultados, les prometemos que el ministerio les va a comprar uniformes XXL. Porque los que compró Bonomi en China le quedan chicos a los milicos gordos que están más apretados. ¡Qué pedo de visita! ¡No! No dijo eso, no dijo eso, no dijo eso. Bueno, el Frente Amplio ocupará cargos en el próximo gobierno y continuará negociando criterios. Ayer se reunieron Miranda, Lucía Topolansky y Álvaro Delgado, que es el secretario de Presidencia de Cuquito. Y arreglaron que el Frente Amplio acepta cargos en empresas públicas del nuevo gobierno. ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Qué tremendo! ¡Ah! Pensé que no iban a aceptar. Y viste que los políticos no son muy de aceptar cargos, no les gustan mucho. Pero es una forma de fiscalizar. Pero no es a los que más se dedican a aceptar cargos. Esto no es noticia. Me tendría que haber puesto la noticia si no aceptaban los cargos. No, lo que pasa es que el Frente Amplio dice que son pocos. ¡Ah! Encima que son pocos. ¿Se que es? Sí, no. Pero lo que pasa es que es una forma de fiscalizar que haya... Claro, es como contralor. Sí, sí, sí. Está bien. Controla justamente las empresas públicas. Más está bien que trabajen todos, porque trabajo tiene que haber para todos. O sea, yo porque... Ah, viste. Soy medio anarquista. Pero este, bueno. No solo aceptará el Frente Amplio los cargos, sino que además ya propuso algunos candidatos. Que eso sí no lo sabe nadie. Ay, a ver, mirá. No tenía ese dato. Para ANCAP proponen a Sendik. Que ya tiene experiencia, ojo, sin tarjeta, todo en efectivo tiene que pagar. Pero, ay, no se aguarán. Todo en efectivo. Y para ANTEL, yo tengo una propuesta. A ver. Para mí, para ANTEL, tiene que ser María Julia. María Julia Muñoz. ¿Y qué tiene que ver María Julia Muñoz? Ella siempre tuvo el tema de las llamadas. Claro, es verdad. Muy bueno. Caíste, caíste. No te lo veías venir, ¿eh? No te lo veías venir, ¿eh? No te lo veías venir, ¿eh? Por ningún lado. De eso no lo veías venir por ningún lado. Muy bien, Monte. Brillante. Arrestaron a una brasileña que simuló tener coronavirus. ¿Cómo? ¿Y cómo simuló? Y simuló. Arrancó a toser como loca, ¿no? Claudete María Rosa da Silveira, de 39 años, se presentó en un centro de Saúch, de Copacabana, diciendo que sufría de los síntomas del nuevo coronavirus y que acababa de regresar de Hong Kong. Lo que provocó que desatara todo el protocolo, imagínate. Se pusieron a poner tapabocatas, los brasileños se ponían un bombón garoto igual, un baurú se ponía. Ay, no. Bueno, todos los exámenes, finalmente, da Silva terminó siendo arrestada por la policía después que miembro de su familia revelaron que nunca había salido de Brasil y ni siquiera tenía pasaporte. ¿Y para qué? Ah, pero es una persona que tiene problemas. Pirucha, claro. Para mí quería tipo, quería fama. Sí, sí. Portada de los diarios. Puede ser, también. Viste que hay gente que hace cualquier cosa por salir de la televisión. Acá estoy yo, mirá. Ah, pensé que estabas hablando de Coco y de mí. No, no, no. No, yo no me quería dar... Para nada. ¿Vos no te imaginás que yo diga una cosa de esa, Coco? Sí, obvio. Este... Bueno, finalmente le dijeron, vas en cana como cualquiera que haga algo así. Porque por más que quieras llamar la atención, que estés enferma, lo que sea, le dijeron, vas en cana como cualquiera que haga algo así. Vos no tenés coronita. No, justamente. Tienes corona. Muy bueno. Muy bueno. Mucho menos corona. Me levanté fino hoy. Muy bueno, Montes. Disculpá si estás tan fino. Disculpame, Finoli. Bueno, ahora sí, me entierro. El Viagra puede causar trastornos visuales duraderos. No, debe ser el abuso del consumo. ¿Le puede mostrar los ojos a este hombre? Un primer plano de los ojos. Porque ahora, capaz que está diciendo que es el carnaval y en realidad está usando... Mirá, miren los ojos de este hombre. Ah, bien, bien. Estoy emocionado por las noticias. Rojos. Póntelo. Bueno, el cholo con esos lentes ni te digo. Ya sé. Según un estudio del doctor Kuneit... El viejo Gómez va a tener que buscar bastón. Según un estudio del doctor Kuneit Karaslan del hospital Dunyan Góz Adana en Turquía... ¿Te acuerdas? El Dunyan Góz. Enfrente tomamos copas. ¿Sabes cómo tomamos copas ahí? Enfrente del Dunyan Góz Adana en Turquía. El Viagra, la famosa pastilla que agudiza el deseo sexual, podría tener... Pará, a ver qué dice acá. ¿Qué? No veo bien. Muy bueno, Montes. Tremendo, tremendo. Podría tener efectos nocivos por la vista de quienes exceden en la dosis. Mirá, Pablo, lo que te pasa a vos. Pablo, que estás en tres de por día. En algunos usuarios, los problemas visuales pueden ser permanentes, cholo. Pero ¿cuánto es el consumo sano? Yo hasta cuatro todos los días. No. Me empalaga, me empalaga. ¿Pero cuatro por día? Sí, porque yo también en casa trabajo de perchero también. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Marta me pone... Pertero. Yo le digo, Marta, me estás cosificando, Marta, le digo. Que yo no soy pertero. Bueno, en algunos usuarios, los problemas visuales pueden ser permanentes. Claro, no es un pito. Lo loco es que si no tomás Viagra, los problemas visuales son de tu pareja. Claro. También te digo, perder la vista así es muy duro. Ay, papá, papá, papá.